La Real Fórica de Nápoles, una vez que Carlos III, en 1759, llega a Madrid, dura ocho años y se va incorporando, cierra y se incorpora todo el mundo a la producción de tapiz en Madrid. Tenemos otra etapa, por lo tanto, ahí donde aparecen pintores como Menz. A Menz lo conocen todos ustedes. Cualquier retrato de Naribú, Carlos III, lo que veo por el planeta, es de Rafael Menz y sus copias. Luego está Temier, Procaccini y Gianquinto, que son grandes pintores italianos que serán, además, directores artísticos de la fábrica. La etapa de Carlos III culmina con la llegada de Goya. Goya inicia su andadura profesional en la Real Fórica de Tapices pintando cartones, luego le vamos a dar una nota, y Goya es un poco vestido y se le abre un poco vestido. De luego, si no tuviera empleado, le despedido a los siete días. Está todo el día quejándose de lo poco que gana, lo malo que son los artesanos que nos hagan interpretar, etc. Es un gran cartonista. El rey le dice que talarí que te vi de subir menos sueldo, se agarra un buen enfado y se va a londres durante cinco años. Vuelve arrepentido y vuelve a la Real Fábrica de Tapices y ya es un incendio la colaboración de Goya con la Real Fábrica, donde veremos alguna anécdota por algún tanto. Empieza la etapa de Carlos IV, por lo tanto, una etapa muy moderna, porque ella es un gran innovador sobre el tapín clásico, que es su gran aportación, por supuesto. Llega el momento de la guerra de la Independencia. Un gran decaimiento de la fábrica prácticamente hasta el renao de Isabel II, que vuelve a rescatarlo, le vuelve a dar en construcción administrativa a los descendientes de los Van der Rotten, que somos Spitz, se remueva y van más o menos saliendo al paso con algunos encargos. Por el camino ha surgido un gran enemigo del tapiz, que es la Real Fábrica de Papeles Pintados. Hacer un tapiz, nos podemos imaginar el coste, prácticamente lo mismo, un tapiz que una galena armada, para que se haga una idea, y por lo tanto los reyes, bueno, lo que van haciendo es pasándose al papel dictado y el tapiz va perdiendo parte de su celular. Empezarán a fabricarse alfombras también en el siglo XVIII, como veremos luego, y, bueno, puntos altos, puntos bajos, hay que esperar otra vez a la llegada de Alfonso XIII, para que se relance la Real Fábrica de Tapices, encargando la corona unos tapices a Sher, que es uno de los grandes pintores españoles. Tenemos la mala suerte que se cargan los cartones, no se hacen los tapices, y los cartones los compran los Rockefeller en Estados Unidos. Solo hemos recuperado uno, que están los cartones en la fábrica, y estamos pendientes de instalarlo en la sala técnica. Llega la guerra civil y la fábrica continuó. Tenemos la suerte de que Azaña, que es un gran protector de la Real Fábrica de Tapices, impide que se desmonte todos los telares, etc. Y para darle vida a la Real Fábrica de Tapices, lo que hace la República es encargarle a la reproducción de los tapices de Pastrana, en Guadalajara, que son la coma de arcilla, que son tapices maravillosos que les recomiendo que les vean, y se regalan al gobierno portugués. Con lo cual, la fábrica, pues estos años, trabaja francamente. Termina la guerra civil y se inicia una andadura de nuevo con los espíritus, donde hay un cambio de estilos, como queremos, se va modernizando la fábrica, y el mundo del tapice a nivel internacional, para no enrollarme mucho, pues a partir de los años 60, con Lucard, con Morrison, con la escuela de Morrison en Inglaterra, y otros grandes maestros franceses, entre ellos, que Confussier, que es un gran amante del tapice, le dan un nuevo impulso a gobelinos en Francia, y eso arrastra que la Real Fábrica de Tapices en España, también se vaya amoldando a los gustos contemporáneos. Por eso en la Real Fábrica, no es raro encontrar reproducciones modernas como luego. La Real Fábrica, por lo tanto, altibajos permanentemente, y el mayor altibajo, más bien bajo, lo tiene en 1996, donde la deuda supera casi los 700 millones de pesetas, y la familia Strip no puede hacer frente a la deuda, y es cuando se crea la Fundación Real Fábrica de Tapices. Y es en el momento que estamos ahora, donde el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura, Patrimonio Nacional y Patrimonio del Estado, cada uno alicuamente, pagaron unos 700 millones de pesetas. Por eso el Patronato en este momento, aunque es una fundación privada, luego si quieren especiamos por qué, y por qué debe cambiar, está mantenida por este patrón. En el año 2015, se produce otra de las grandes crisis de la fábrica, desde la crisis económica del 2007, pues prácticamente, el Estado español pasa de unos pedidos de un millón y medio de euros aproximadamente, a cero. Y sin embargo hay que mantener las nóminas del personal. Los clientes privados, prácticamente, son inexistentes, y la Iglesia en ese momento, que es un gran cliente de la Real Fábrica de Tapices, dirige todos sus fondos a obras de calidad, a cáritas, etcétera, por la crisis económica, más de lo que hablamos de ella, y, por lo tanto, restaurar o fabricar tapices, que lo ha descartado durante casi un tiempo. Corlapsa la Real Fábrica de Tapices y gracias a la colaboración de un despacho de abogados que nos acompaña hoy y de mucha gente con carácter voluntario, reestructuramos aquello, se nombró una nueva dirección general, se nombró un nuevo patronato, y el compromiso fue que todas las administraciones públicas asumirían la deuda acumulada que había quedado en octubre del 2015, que era de 7 millones de euros contra 200.000 euros de ingresos. Los trabajadores tuvieron que se incorporar durante varios meses, como saben, y lo que hicimos fue un plan de reestructuración de la deuda, un plan de negocio nacional y un plan de negocio internacional con algunas cosas que luego ven. Así que, esto es así a buena pluma la historia de esta entidad tricentenaria el año que viene que no ha cerrado ni un mes jamás en 300 años de existencia pese a todas las dificultades. Vamos a hablar un poco ahora de quiénes son los protagonistas de la Real Fábrica de la... de la Real Fábrica de la Real Fábrica de la Real Fábrica.